La Liga Adelante se convierte este fin de semana en protagonista con duelos directos en la zona alta. En Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Betis, dos de los equipos más fuertes de la competición. Los amarillos son quintos con 12 puntos, mientras que los verdiblancos ocupan la primera posición con 15. El míster del Betis, Pepe Mel, y el futbolista argentino, Cafa, analizan así al rival amarillo. Ilusión, cantera, gente joven, lo están haciendo muy bien, presupuesto corto, quieren sacar gente de la isla. Un equipo en el que yo pude trabajar este año. Bueno, le tengo cariño y espero que les vaya bien. Las Palmas este año ha empezado fuerte, como se ve los números, y hay que respetarle como tal, pero hay que ir a imponer nuestro juego del minuto cero, más allá de que juguemos en su casa. Cafa también repasó la situación de la Liga adelante y aseguró que será complicado mantenerse en la zona alta durante todo el año. La verdad que la segunda ya se hace interminable y cuando te despistas ya perdés dos partidos y te encontrás muy en mitad de tabla o ganas dos y estás muy arriba. Esto es una cosa constante que hay que mantener siempre una regularidad. Las Palmas y Betis quieren regresar cuanto antes a la Liga BBVA. ¡Gracias!